Efectivamente, Indignados, varios líderes políticos y del exilio cubano llegaron hasta acá a ponerle estas flores blancas al busto de Martí y estas banderas. Para demostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Irán, un pueblo en lucha. Así, un grupo de simpatizantes de Irán y de la organización terrorista Hamas se manifestaron en Coral Gables el domingo. No, 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 quítate eso aquí, no, 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 no. La situación se tornó tensa cuando Ramiro Collazo del Grupo Exilio Unido Ya se enfrentó a los manifestantes al ver que habían cubierto el rostro de José Martí con una bufanda similar a las usadas por los extremistas. Yo los contrarrestré, propiamente le quité los atuendos que le habían puesto a nuestro apóstol José Martí. La policía de Coral Gables intervino en la disputa verbal y algunos vecinos se sumaron a protestar contra este grupo, identificado como José Martí Yuz. Es una denuncia que queremos hacer públicamente también para que la policía de Coral Gables lo sepa de las amenazas que estamos recibiendo. No solamente mi persona, sino los vecinos alrededor de aquí de Coral Gables porque estos muchachos son una amenaza. Es una profanación venir aquí, individuos que están hablando de una manera a favor del régimen de Castro diciendo ven por fuera, bajo la gusanera. Ofendidos con lo ocurrido, esta mañana líderes del exilio cubano llegaron al buzo de Martí a ofrendarle flores blancas. Todos aseguran que detrás de este tipo de manifestaciones están los tentáculos de La Habana. El régimen está atizando el conflicto palestino-israelí aquí en los Estados Unidos, en los lugares donde hay comunidades cubanas, como por ejemplo venir aquí al busto de José Martí para crear el conflicto. Y adoctrinando a los jóvenes y estas son las consecuencias. Estamos viendo cómo ellos vinieron ayer aquí, no a defender a los Estados Unidos, no a defender a Cuba, sino a defender a un grupo jamás, a un grupo terrorista. Y eso es lo que no podemos permitir en los Estados Unidos. Políticos locales manifestaron su preocupación ante grupos como este, guiados por países totalitarios y enemigos de los Estados Unidos. Y no los han dicho, es que no es un secreto. Ellos lo han dicho, que ellos quieren destruir nuestra forma de vivir. Varios exiliados cubanos reconocieron algunos de los rostros de los miembros de este grupo, quienes, según ellos, han estado presentes en otras manifestaciones en diferentes partes del Estado. Soy Gany González, Noticias 23, Univisión.